Teresa Me pusieron Teresa porque era el nombre de mi abuela y anduve por la vida con mi nombre de vieja Es un nombre de santas y de reinas pero a mí no me gustaban las santas ni las reinas Yo quería un nombre breve, un nombre leve y no este nombre de cristiana nueva Mi buena Teresita era la frase de mi padre pero yo no quería ser pequeña hasta que un hombre de brazos fuertes, de barba oscura dijo Mi abuela se llamaba Teresa Mi hermana se llamaba Teresa Mi primera maestra se llamaba Teresa ¿Cómo te podría olvidar? María Teresa Andrueto Mi abuelo Mi abuelo